Oye, pues que creen, clases de manejo con la, digo, de maquillaje De maquillaje porque no me puedo hacer la línea, perro No me cierra el ojo Y manejando, güey, o sea, que ustedes están como los de, los güeyes estos de... Yacás, ¿sí se llama Yacás? Yacás Sí Yacás, perro, perro Pero, muévele el pinche volante así No, 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 no No, burro, vamos en carretera, güey Vamos en carretera, ahí estamos activando la alerta Amber Estamos activando la alerta Amber porque resulta que aquí mi compañera Medina Compañere Mi compañere ¿Qué pasó? Cuéntanos la tragedia Por eso, resulta de que estábamos en las casas de cada quien Y el perico voló Se fue el perico, el curri, ¿verdad? El cotorro que tiene la Medina Que amaba como loca pasión su cotorro Pues resulta que el vato prefirió irse y la dejó Y... Largarse a la calle Largarse A pasar hambres y todo, pero libre como frozen el cotorro Libre soy, libre soy, voló, voló Y estuvo como seis horas tratando de recuperarlo Claro que el cotorro dijo, no, me tienes bien harta, bien gorda Me calla Y no va a volver contigo Estoy bien triste Está triste y estamos activando la alerta Amber Amber, pendejo A esa madre Si a usted tiene o ve un cabeza amarilla, un cotorro, el curri Este, responde al nombre de curri, padece de sus facultades mentales Oye Ojo Ojo O bueno, vaya, yo no sé Fíjate No, no es cierto O sea, obviamente sí estoy súper triste y todo Pero porque sinceramente Yo no sé en qué cabeza cabe Se fue, voló En qué cabeza cabe Porque me dejó A lo mejor no era feliz contigo Sí, era muy feliz Sí, tenía muchas cosas ¿Quién sabe si era feliz en ese machín? ¿Quién sabe? Así es Vamos a comprar otro Vamos a comprar otro ¿Dónde? ¿Qué lugar nos recomiendan para comprar otro cotorro? Es que no reemplaza uno con otro O sea, es como si Ay, es como cuando chocas un carro Y te entregan otro Te va a gustar igual o más Es como una pérdida Un carro de pérdida Exactamente Un carro nuevo siempre te va a llamar la atención que el viejo Pero también puede ser como cuando Este, dejas un novio y agarras otra No sabes si va a ser Bueno, pues es que O sea, me revolví más Dejas un novio y agarras otra No, es que en tu casa pues igual no puedes saber ¡No! ¡Se le pega! Esa no hay niña necesidad De hacer este tipo de cosas Estamos en la soledad En chole En chole Le mando un saludo a mi compara Elio que vamos a ir a visitar Elio Flores, un abrazo y un beso Ahí vamos payasito Y andamos Ya llevas el de yute El sombrero de paisle Ese termina Lo desmenuza y lo pone en el nacimiento Se acabó, ya vienen las festividades Hace copas Hace copas Oye, tú ya deja de pintarte Ya voy, ya voy Quiero platicarles que también fuimos a la San Juan Metiendo gol Oye, esta se comió una bolsa de gira No dejó más que uno No más uno Oye, chicharrones, sodas y la chinga Mira, mira Adentro de la... Adentro de la carnicería se los tragó todos Todos, estás acostumbrada a que siempre te los tragas todos Eso sí es cierto El peor caso es que sabes perfectamente que yo no fui la que empezó el ensorce Fue Medina, Medina con el hambre vieja que siempre se carga Bueno, ahí está, ahí les vamos informando cómo va el día Saludos a todos Oye, llevamos cuatro minutos Oye, es que... Es que también te la pasas, pone gorro Nomás diciéndome, diciéndome Ahorita les decimos... Pues es que mira, yo simplemente... ¿Dónde está la... La salsa? Bueno, yo... A mí me gusta la salsa picosa Yo sí me preparé un taco ahí en la carnicería A esta les da oso todo Bueno, yo preparé el taco, le eché el chicharrón Abrí una salsa, le he hecho... Abriste el kilo de tortillas El kilo de tortillas Se la abrí, agarré una tortilla tibia Porque no vienen calientes Y sovaqueada, como le dice la raza Sovaqueada no va bien Sovaqueada significa que así como está, sin calentarse En greña Bueno, en greña Y le puse salsa Y agarré un refresco Y acá nomás se la cura Ja, 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 ja ¿Por qué te la curas, güey? O sea, no manches, de todo Y dice... Es que yo iba caminando Pero yo lo... Iba a ir a apagarlo Pero acá la persona está Esta persona ¿Qué? Fue y agarró y lo abrió Dije, pues... Como que ya lo vamos a apagar No, no loco los dos Los dos Oye, oye, oye Tú eres la más alivianada del grupo Y llore y llore por el curry Que hay Activamos la alerta ámbar Ámbar Esa Activamos la alerta ámbar Porque buscamos al curry Si tú quieres Este... O viste el curry de la medina Oye, oye No, eso no No Sí, por favor Voltean así A ver a sus arbolitos Curry Se la pasa cantando Todo el tiempo Mándenos fotos de sus curries Que vean Todo el tiempo Sí, si ven de un canario De donde sea De un lorito Un canario ¿Qué marca era? ¿Qué marca era? Un lorito, perdóname Este... Tómenle foto Y yo les digo Si esa no ¿Qué modelo éramos? ¿Qué año era? Era... Era 2012 Con dirección hidráulica Y frenos de poder Era 2020 Transmisión automática Frenos ABS Era 2020 2020 Este... El frente Cambia de color Ay, bueno Camuflajeado Cambia de color Era amarillo Perico de la naricilla Así del oro huasteco Este... Y ya no es... Ahora es azulito Con naranja Aquí la arribita La naricita Tiene naranja Del pico Y el pico Pues obviamente Color yute A la madre Ya llegamos a Marín Oye, ya vamos pasando por Marín De dos Marín De dos pingües Aquí por el rancho De mi compadre y amigo Lupe Esparza Vean que le mandamos un saludo ¿Eh? Padrino Mío Padrino Mi padrino Mi padrino De una fiesta que tuve nomás Oye Ay, de una reunión Una reunión Sí, ya que tuve Oye, este... Bueno, ya vamos llegando aquí a un... De esas de la... De la Ocho Centro de conveniencias Sí, a comprar Busguería Al rato nos vemos Reportando para ti López Dóriga Jesús Garza El burro La medina Jesús Hola Hasta pronto Y aquí la que nunca acabó de maquillarse La cara de papa lavada Que trajo el día de hoy Ahora nos vemos Saludos a todos